Hay un libro de un gran poeta italiano llamado Ítago Calvino que cuenta los relatos que le hizo Marco Polo, el gran viajero veneciano, al Kublai Khan, emperador de China en el siglo XIII. Y le relató una serie de fantasías maravillosas que se llaman las ciudades invisibles, todas las ciudades que tienen Olinda, Olivia, Clelia, Cecilia, nombres de mujer. Cada ciudad tiene rasgos, la ciudad de la memoria, la ciudad de la golondrina, la ciudad de los deseos, la ciudad de los signos. Si Kublai Khan hubiera oído la existencia, le hubiera gustado mucho, de una ciudad que se llamaba María, hubiera entendido que María iba a ser la ciudad de los tangos. María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María, tango, María del arrabal, María noche, María paso fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo.